esta invitación es para todos nuestros clientes que se encuentren en mora quiero invitarlos para que aprovechen esta nueva oportunidad hemos ampliado nuestro plan de negociación de cartera hasta el primero de noviembre de este año así que pueden acercarse a nuestras oficinas o atender las visitas de nuestros asesores en cada uno de los municipios para que se acojan al plan y reciban un descuento de hasta el 100 por ciento de los intereses en mora en idear ofrecemos oportunidades para todos idear 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos todo listo para las fiestas patronales del municipio de arauquita y el séptimo reinado nacional del cacao que se realiza este fin de semana 11 son las candidatas que han confirmado su asistencia la gestora social del municipio de arauquita continúa ultimando detalles de las fiestas patronales de esta municipalidad y el reinado nacional del cacao muy emocionados de toda esta organización y este gran evento para que todos los araucanos y los colombianos podamos disfrutar de un evento maravilloso en el departamento de arauca varios son los departamentos de colombia que han confirmado la participación con su candidata al reinado nacional del cacao esto es un orgullo para los araucanos contar con el reinado nacional del cacao un reinado que va para su sexta versión y en el cual pues invitamos a los departamentos productores de cacao pues todos muy interesados pero la selección es bastante estricta tenemos un reglamento desde el comité organizador bastante selecto entonces en esta oportunidad vamos a contar con 12 candidatas de los diferentes departamentos productores según la gestora social varias son las orquestas que estarán en esta importante fiestas del municipio de arauca si tenemos orquestas como el grupo cabras para la noche de coronación con el la orquesta de las estrellas en el amanecer del domingo contamos el día sábado en la noche del sábado con los internacionales rayos de méxico que pues para todo nuestro campesinado nuestros productores del campo el alcalde ha querido que se sientan felices contentos de disfrutar de la música norteña la música popular también vamos a contar con el churo días vallenato pues nos sigue gustando mucho el vallenato a los araucanos y al país y también contamos con la presencia el día viernes en el festival bonguero de oro con nuestro intérprete de música llanera walter silva arauquita cuenta con capacidad hotelera para las personas y turistas que quieran llegar al municipio arauquita bueno afortunadamente ya nuestros empresarios arauquiteños pues se han despertado frente a todo este dinamismo turístico que tenemos ahora en el municipio del departamento de arauca y si contamos con tres hoteles nuevos allí pues tenemos un hotel nuevo que se llama banco hotel del señor tapias y pues este es un hotel que va exclusivamente para las reinas pero eso nos permite dejar libres otros hoteles también en este momento aún hay tres hoteles libres para que puedan apartar la gestora social del municipio arauquita hizo la invitación para que visiten la tierra cacautera del departamento de arauca bueno cordialmente invitados a disfrutar de una experiencia diferente nuestra marca ha sido creada de esa manera arauquita una experiencia diferente y es aquí donde ustedes deben de comprobarlo es toda una experiencia alrededor del cacao de la delicia del chocolate de disfrutar de la feria agropecuaria en donde van a poder ver una excelente exposición bovina de todo el departamento de arauca exposición canina especies menores van a poder disfrutar de mucho conocimiento acerca del cacao y por supuesto de la de disfrutar de nuestra cultura de la música llanera del joropódromo carrosas de reinas y van a poder disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecer que es bastante la fiesta patronales de arauquita y el reinado nacional del cacao se realizará este fin de semana